Lo que votó prácticamente en la realidad del Senado es una ley que indicó que un país que tenía administración educativa del 3.7 del PBI llegue en 5 años al 6% del PIB. Decía el Senador Romilán que estamos hablando de modelo. Y a mí me gusta discutir de modelo, y de modelo de país, modelo de desarrollo, en base a cuánto los países apuestan en la capacitación de su gente y cuánto los países apuestan en la declaración de sus recursos naturales o solamente en la elaboración de materias climas para importar sin ningún parque agregado a partir del trabajo de la capacidad de la ciencia y tecnología lo que sucede cotidianamente todo el país. Son dos modelos distintos y claramente me quedo con este modelo, me quedo con este modelo que envía la educación, que envía la ciencia y tecnología. Gracias. Gracias.